La ley de memoria histórica Obliga al derribo de los monumentos declarados franquistas En este caso el tripartito Suponemos que sorprendido por esta iniciativa Ha salido con el acuerdo Es una chapuza De mantenerlo para siempre Tal y como está Haciendo unos pequeños cambios Un pequeño maquillaje Pero manteniéndolo Y nosotros no estamos de acuerdo Por la forma que se ha hecho Y porque además legalmente Ese edificio debe ser derribado automáticamente En su momento ya hubo alguna entrevista Pero vamos, no hemos tenido ninguna noticia Desde hace muchos meses Después de la firma de acuerdos Lo que hemos visto en la prensa Tanto como vosotros sabéis Buenas palabras y que se lamentan mucho Pero ese lamento es un poquitín Como un lloro sin sentido Ahora daremos un pequeño parón Con el tema de las navidades Y luego volveremos a empezar a ver Y mientras tanto esperamos una respuesta del ayuntamiento Porque tiene que contestar sí o no O sea, sí o sí tiene que contestar al escrito que presentamos Planteamos que legalmente hay que derribar el monumento Por la ley de memoria histórica Porque este monumento está contemplado Como un elemento franquista Y dentro de la ley Todos los elementos franquistas deben desaparecer ¡Gracias!